Mirá el ventilador nuevo boludo, sabe que tira... Uh, pará, pará, pará Oh, mirá, el ventilador nuevo Alto viento tira, pero lo loco que está así el ventilador apuntándome a mí Y aquel, aquel boludo se está ya cagándose de calor boludo Está ahí escuchando audio, no sé qué está haciendo Encima como me mira alto miedo, da boludo O sea, sale el cagazo que es cada vez que quiero ir al baño Y está, está esto ahí parado mirándome A veces me olvido que está ahí y es alto miedo A ver, ¿sigue ahí? Ah, sí, 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 ahí, sí, ahí A ver a puta, a ver ¿Y este qué onda? Sí ¿Estás filmando? Eh, está por ahí una luz A ver Sí está filmando eso, porque yo voy a ir haciendo poses de puro con un momento Justo para que quede bien doblado Ahí está, mirá Hay que doblarlo de vuelta y darle pijazos Ahí Lo pones y pijazo